sean bienvenidos a un nuevo video de Saki hoy vamos a estar jugando Glass Royale como ven el vamos a jugar Glass Royale y estoy en el nivel arena uno que no juego esto mucho lo que juego Free Fire y si te gusta este vídeo dale like suscríbete dale a la campanita y comenta ahí abajo en la caja de los comentarios si tú quieres dejarme en los comentarios qué juego te gusta que jugamos juguemos juntos me lo deja en los comentarios podemos jugar junto Free Fire Glass Royale y Creative Instruccion y Pro-D so que podemos jugar de este tiempo porque no tengo playstation si tuviera playstation pues podemos jugar, podríamos jugar más juegos de playstation pero no tengo playstation mmmm yo voy a batallar una a ver si gano es que tengo que ganar voy a ganar ya no soy muy buena en esto como lo dije ya no soy muy buena en esto hay que ver si voy a ganar aquí hay que hacer voy a ganar voy a ganar lo que me vamos corre, corre, corre corre, hay que ganar me voy a tumbar la aldea pero no sale una oina creo una tumba la aldea creo que es un geleto y bueno creo que es muy fácil tenerle ya que vengan lo van a matar me voy a tumbar una me acabo por favor eso quita mucho pero que no lo pegué no lo van a matar ganamos, yo quiero recibir para youtube, gane y yo me tomo una, so que yo tengo este video por hoy, so que mañana podrá hacer que suba más videos no se si puedo subir videos, porque tengo que hacer cosas en mi casa, por que lo tengo con este video, bye hasta la próxima